Champion King, de Víctor La Voz, la mea bola Mírame ahora como lo estoy logrando, mírame ahora como estoy triunfando Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo munición y chaleco antibalas De cabros chicos soy flyte, crecí en un mundo medio piante Donde se respeta el que es más maldito, el que siempre va pa' adelante No le compramos a los giles, que se desvían y se creen míos Vengo del barrio siempre con metales, siempre con los míos Un saludo pa' toda la perra, que mi compa Víctor se lo entierra A los tuyos los dejamos bajo tierra, así que apuntes listos pa' la guerra Bendición pa' los flyte, pa' todos los piantes, todos los que son cantantes Bendición pa' los choros, pa' todos los viejos, pa' todos los que son maleantes No hablen como choro, son puros cachorros Tengo trece años y mi cuello está lleno de oro Tengo más que tú, más que dos tus perros Llego un año en la música, ya soy primero Mírame ahora como lo estoy logrando Mírame ahora como estoy triunfando Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo municiones, chalecos, antibalas Tengo municiones que pueden cruzar, camiones blindados Siempre he sido línea y puedo caminar por todos los lados Tengo todo lo que en su vida nunca lo he lograo Estoy merecido con el talento que Dios me ha dao Porque soy flyte, 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 vivo como un flyte, flyte, flyte Visto como un flyte, 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 canto como un flyte Porque soy flyte, 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 vivo como un flyte, flyte, flyte Visto como un flyte, 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 canto como un flyte No hablen como choro, son puros cachorros Tengo quince años y mi cuello está lleno de oro Tengo más que tú, más que dos tus perros Llevo un año en la música, ya soy primero Mírame ahora como lo estoy logrando Mírame ahora como estoy triunfando Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo munición y chalecos antibalas Jumper King Jumper King Junto a Víctor Lavos Víctor Lavos El jefe de los jefes El jefe de los menores ¿Y qué pasó? Vélezeta Music Dímelo China Dímelo Choche Pudahual Sur Jaja Mírame ahora como lo estoy logrando Yo, yo Mírame ahora como estoy triunfando Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Tengo munición y chalecos antibalas Tengo, 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 tengo